Como están hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio de profecía bíblica. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues es un privilegio poder pasar este tiempo cantando al Señor y estudiando de su palabra. ¿Qué te parece si hacemos una oración y me acompañas cerrando tus ojos ahí desde donde tú te encuentras? Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres el Dios eterno, el Dios maravilloso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y el Dios que cumples tu palabra y tus promesas porque tú eres fiel Señor. Háblanos por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra. Venimos a buscarte a ti con todo nuestro corazón Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe, mi reposo y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad Señor, gracias por ser nuestro Dios fiel. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Que gusto estar una vez más con todos ustedes, es un privilegio, un gozo y un milagro que estemos aquí juntos porque somos parte de la iglesia de los últimos tiempos y el Señor regresará hermanos, probablemente en los siguientes meses, en los siguientes años. Muy breve será el corto, será el tiempo, muy corto será el tiempo, muy breve que esperaremos para la venida de Cristo. Quiero compartir con ustedes un tema muy especial, que se titula entre signos de interrogación, cómo será el gobierno milenial o podremos titularlo también el gobierno de Cristo en el milenio, el gobierno del Mesías en el milenio. Todos los creyentes estamos esperando con gran expectativa el regreso glorioso de Cristo con su iglesia para gobernar sobre el mundo entero. Esta es la esperanza más grande que tenemos, que Él regresará pronto porque Él así lo prometió. Por lo tanto, estamos esperando su venida, pronta venida a la tierra. A lo largo de los siglos, los sistemas de gobierno humano solamente han traído injusticia, miseria y desgracia para toda la humanidad sin excepción alguna. Por ejemplo, el poderoso imperio babilónico que existiera en el siglo V antes de Cristo, sucumbió ante la invasión de los medos y de los persas, dejando un desastre, un desastre en el antiguo Medio Oriente. Más adelante los medos y los persas se establecieron en toda aquella región y fueron conquistados ante la dominación de los griegos en el año 331 antes de Cristo y tanto los medos y tanto los medos y tanto los medos persas como los babilónicos fracasaron en su sistema de gobierno, no se pudieron establecer de forma permanente en la tierra. De la misma manera, el imperio griego quedó controlado por el imperio romano quien gobernó desde el año 168 antes de Cristo cuando derrocan al imperio griego hasta el año 476 después de Cristo. Y en el año 476, ¿qué le pasó al imperio romano? Quedó destruido, quedó conquistado por las distintas tribus bárbaras, por los visigodos, por los vándalos, los francos ocuparon el territorio actual de Francia, los hispanos y los lusitanos echaron fuera al imperio romano y conquistaron las tierras de la actual España y Portugal, los anglos y los sajones echaron fuera al imperio romano y conquistaron la isla de la actual Inglaterra e Irlanda y otras muchas tribus bárbaras terminaron por destruir al antiguo imperio romano. Así que todos estos imperios, desde los egipcios, babilonios, medopersas, griegos, romanos e incluso las tribus bárbaras, sucumbieron sin excepción. Primero conquistaron, tomaron poder, gobernaron sobre miles o millones de personas y después se deterioraron y sucumbieron. Del mismo modo, los países que han sido gobernados por un dictador en la historia moderna han sufrido grandes pérdidas, injusticias, asesinatos y pobreza, como fue el caso de Francisco Franco en España, acusado de la muerte de más de 114 mil personas y de haber sustraído 30 mil 900 bebés de sus padres para entregarlos a familias de confianza que le eran fieles a su régimen autoritarista. Ahí lo vimos en las pantallas. Otro ejemplo, lo vemos en el régimen de Augusto Pinochet, en Chile, enjuiciado por implicación en delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Un dictador malvado, Augusto Pinochet, que llevó a Chile a la desgracia en los años en los cuales gobernó. También es el caso de Adolfo Hitler, desde luego en la terrible Alemania nazi, responsable por la muerte de 7 millones de judíos en los brutales campos de concentración que mandó construir en Auschwitz y otros lugares donde los judíos y también cristianos protestantes fueron asesinados por miles. Terrible dictadura de Adolfo Hitler. Y lo mismo ocurrió con el malvado dictador Saddam Hussein en Irak, hace pocos años, pocas décadas, donde este hombre comenzó a tomar el poder, poco a poco comenzó a autoproclamarse como si él fuera el descendiente de las antiguas deidades babilónicas, de la antigua torre de Babel y comenzó a llevar a cabo atrocidades terribles en su país. Ahora, vamos a voltear hacia Occidente, hacia los países democráticos como los Estados Unidos, México, Canadá, muchos países de Latinoamérica. Todo Occidente, Europa y América, están infestados de corrupción y de abusos. Tampoco el sistema democrático ha dado resultados. Estados Unidos se encuentra en una crisis moral y política como nunca antes se había visto en su historia. De la misma forma encontramos a nuestro querido país, nuestra amada República Mexicana, también sumida en una pobreza y en una crisis política y económica terrible. Vamos a voltear ahora hacia los países socialistas como Rusia, como China, como Cuba, aunque China en realidad es una mezcla entre socialismo y capitalismo, tampoco han logrado gobernar a sus pueblos con justicia, con equidad, con paz, con prosperidad, con buenos sistemas o servicios de salud o de educación. Todos han producido desigualdad y pobreza acompañada de miseria. Todos, de manera que los gobiernos de los imperios de la antigüedad, así como los imperios modernos, los sistemas capitalistas, democráticos, socialistas, de la actualidad del mundo contemporáneo, tienen algo en común. Los babilonios, los medos persas, los griegos, tienen algo en común con el sistema democrático de Estados Unidos o el sistema socialista de Cuba. ¿Qué tienen en común? Todos han fracasado. Todos. Ni Alejandro Magno, ni Simón Bolívar, ni el cura Miguel Hidalgo, ni Mahatma Gandhi, ni siquiera Nelson Mandela, ni Winston Churchill, ni Napoleón Bonaparte, allá en la Francia del siglo XIX. Ningún primer ministro, ningún rey ni reina del mundo, han logrado establecer un sistema de justicia, de paz y de prosperidad. Todos fracasaron. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón fracasaron? Porque sus dirigentes son hombres llenos de corrupción y de pecado, tal como lo enseña la Biblia en el libro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, las sagradas escrituras dicen, ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay justo ni a un uno, dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Todos se desviaron, todos se apartaron, todos están lejos de Dios, todos ofenden a Dios. Por esa razón, ningún sistema educativo, político, ningún sistema económico podrá tener éxito jamás o su éxito será solamente temporal, como las piedras que arrojamos al cielo suben e inmediatamente descienden para permanecer en la tierra. Todo sistema político tendrá que descender y fracasar. ¡Qué terrible realidad, hermanos! Este mundo en el que vivimos es un mundo que se está pudriendo, que se está terminando y las cosas se van a poner mucho peores en los próximos años. Mucho peores para los incrédulos, pero para los que somos hijos de Dios, Él nos resguardará. Como a Israel en la tierra de Gosén, estaremos protegidos por Dios. Él se encargará de proveernos, de darnos todas las cosas que nosotros necesitamos. A diferencia de todos estos sistemas fracasados de gobierno, la Biblia, la palabra de Dios, enseña que en un futuro muy próximo, el Rey y el Mesías Jesucristo traerá un gobierno justo, un gobierno recto, un gobierno honesto. Ese gobierno se establecerá en el planeta Tierra muy pronto. Ese gobierno derrocará la injusticia, echará fuera la maldad, no aceptará la deshonestidad, echará fuera el aborto. Será un gobierno de justicia, de paz y de gran bendición para quienes aman a Cristo el Señor. Vamos a estudiar a continuación cómo será este sistema de gobierno del Mesías que próximamente se establecerá en la Tierra y lo vamos a hacer a través de preguntas. Vamos a ir formulando ciertas preguntas y vamos a dejar que la palabra de Dios nos dé la respuesta. Y la primera pregunta que vamos a formular en esta tarde es la siguiente. ¿Cómo será el sistema de gobierno del Mesías? ¿Cómo será el sistema de gobierno del Mesías? Y la respuesta es que el sistema de gobierno del Mesías será una teocracia, teocracia. La palabra teocracia proviene de un término griego, teos, que significa Dios, y kratos con K, kratos, que significa gobierno. Y es interesante que este término fue acuñado por el historiador judeo-romano Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió un libro que se titula Antigüedad, Antigüedades de los Judíos y en el cual nos relata cómo era la historia, la cultura, la política del primer siglo allá en la Tierra de Israel. De hecho, Flavio Josefo nació en el año 37, murió en el año 100 después de Cristo. De manera que Flavio Josefo fue quien acuñó este término de teocratos, teocracia, y lo usó para definir el gobierno instituido en el Sinaí, mediante el cual Dios era reconocido como soberano. De manera que la teocracia es el gobierno soberano de Dios sobre toda la Tierra. Cuando escuchamos este término teocracia, nos estamos refiriendo al gobierno absoluto, soberano, maravilloso de Dios, sobre todo el universo y sobre el planeta Tierra. Este término no aparece en las Escrituras. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el gobierno de Dios es una teocracia. De modo que el futuro sistema de gobierno en el planeta Tierra será una monarquía teocrática, una monarquía teocrática. No será una república tal como la conocemos el día de hoy, porque en una república hay tres poderes, o el poder está dividido en tres partes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, cuando el Señor Jesucristo regrese a esta Tierra, no habrá división de poderes, porque Él será el Rey soberano, el Rey absoluto. Ahora, el gobierno de Jesucristo se parece un poco al sistema republicano actual, en que en ambos sistemas se preservan los derechos de cada individuo desde el menor hasta el mayor. Cada uno tendrá derechos. También el nuevo gobierno abarcará los elementos de una monarquía, porque el poder, el gobierno, la soberanía residirá en una persona, en la persona de un Rey y este Rey es Jesucristo. De manera que este sistema de gobierno será una combinación de la monarquía teocrática con una república que garantice la justicia y la libertad para todos. El sistema de gobierno en el milenio será una monarquía teocrática, una teocracia donde un solo Rey gobernará por mil años en el planeta Tierra. Este gobierno teocrático fue prometido por Dios por medio de uno de sus profetas, el profeta Natán. El profeta Natán viene con el Rey David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16 y entonces de parte de Dios establece el pacto davídico, Dios pactando con el Rey David y este pacto es verdaderamente sorprendente. Cada vez que lo estudiamos nos sorprende más. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice así, Dios le está hablando a David diciéndole y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Dios le promete al Rey David que su trono sería estable, que sería perpetuo, que su casa y su reino estarían siempre delante de su rostro. Sin embargo, al revisar la historia de Israel nos damos cuenta que el heredero del trono de David fue el Rey Salomón y después del Rey Salomón el reino se dividió en el Reino del Norte Israel y en el Reino del Sur llamado Judá. La capital del Reino del Norte es una ciudad llamada Samaria o fue una ciudad llamada Samaria y la capital del Reino del Sur fue una ciudad llamada Jerusalén que existe hasta la fecha. El primer rey de Israel allá en el norte fue Jeroboam y el último fue Oseas y después Israel, el Reino del Norte fue conquistado por el Imperio Asirio en el año 722 a.C. por el emperador Tiglat-Pileser de los Asirios y ahí en el 722 a.C. se cortó la línea de gobierno de los reyes de Israel, se terminó. Ahora, vamos al Reino del Sur. El primer rey de Judá del Reino del Sur fue Roboam y el último fue Sedequías y después de Sedequías el Reino del Sur, Judá, fue conquistado por el Imperio Babilónico hacia el año 586 a.C. por el rey Nabucodonosor de Babilonia y a partir del 586 a.C. Judá se quedó sin rey. Israel desde el 722 a.C. se había quedado sin rey. Ya no hay rey ni en Israel ni en Judá para el año 586. ¿Cómo entonces se podría cumplir la profecía de segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 16 del profeta Natán a David acerca de que el trono sería estable eternamente? ¿Cómo se cumpliría si a partir del siglo VI a.C. ya no hay reyes en Israel? Hasta la fecha ya no hay reyes en Israel. Bueno, esta profecía se cumplirá literalmente, físicamente y materialmente cuando el Señor Jesucristo regrese en las nubes para establecer su reino de justicia aquí en la tierra. Vamos a confirmar esta profecía en Lucas capítulo 1 versículo 30. Acompáñame por favor. En tu Biblia Lucas 1.30 voy a leer la versión Reina Valera. Lucas 1.30 al 33 dice así. Es el anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces el ángel le dijo María o Miriam en el hebreo no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua o Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre a Jesucristo se le llama el hijo de David lo vimos la clase pasada él sería el heredero del trono caído de David que dejó de existir en el 586 al menos de manera material versículo 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin de manera que en el Señor Jesucristo amada iglesia se cumple el pacto davídico se cumple el pacto que Dios hizo con el rey David ahora vamos a revisar la primera venida de Jesús cuando Jesús apareció por primera vez vino como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan 1 29 Jesús vino como un siervo humilde como un cordero a morir por los pecados de la humanidad vino a lavarle los pies a sus discípulos vino a ser ese cordero expiatorio vino a predicar el evangelio murió en la cruz por nuestros pecados el justo por los injustos y para librarnos de la ira de Dios de manera que en su primera venida el Señor Jesucristo no estableció ningún reino político ni económico ni social ni derrocó a los malvados del imperio romano ni vino a establecer un gobierno y un sistema perfecto de justicia eso no ocurrió en la primera venida del Señor Jesucristo el pacto davídico no se ha cumplido cuando se va a cumplir hermanos se cumplirá cuando Cristo vuelva y establezca su reino teocrático de forma visible aquí en esta tierra en el salmo 45 verso 6 se establece una vez más la eternidad y la justicia del futuro reino de Cristo salmo 45 versículo 6 dice así tu trono oh Dios dice el salmista tu trono oh Dios es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino maravillosas palabras de el salmista ahora bien que está ocurriendo desde la muerte y resurrección de Cristo hasta nuestros días se llama la dispensación de la gracia la era de la iglesia desde pentecostés en hechos capítulo 2 hasta la fecha estamos en un tiempo de gracia Dios ha puesto a un lado a la nación de Israel de forma temporal porque ellos lo rechazaron a los suyos vino y los suyos no le recibieron se refiere a la nación de Israel ese texto en Juan 1 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios Dios ha puesto a un lado a la nación de Israel y entonces ha volteado sus ojos hacia los gentiles quienes son los gentiles los no judíos y nos ha ofrecido salvación a todos los habitantes del planeta tierra que deseen conocer a Cristo recibirlo como Señor y Salvador arrepentirse de sus pecados y vivir para Él de manera que en este tiempo de la gracia estamos siendo testigos del reino espiritual de Cristo hay un reino espiritual que mora en la iglesia Cristo es la cabeza de la iglesia no es el pastor nadie más puede representar a Dios más que el Señor Jesucristo en la iglesia y la única forma en la que Cristo le habla a su iglesia es por medio de la palabra de Dios por esa razón si tú escuchas predicadores que no hablan la palabra de Dios no está hablando Cristo a su iglesia Él es la cabeza de la iglesia es un reino espiritual pero cuando Cristo regrese por segunda vez ya no viene como un cordero ya no viene en humildad a lavar los pies de sus cípulos ahora viene como un rey viene como el león de la tribu de Judá muy bien espero que haya quedado claro este primer punto que haya sido clara la explicación de la primera pregunta ¿cómo será el reino del Mesías? vamos a una segunda pregunta y esta segunda pregunta es la siguiente ¿quién será el rey gobernante? bueno esto ya lo hemos visto en los capítulos anteriores desde luego será el Mesías Jesucristo las escrituras afirman claramente que el gobierno del milenio estará dirigido por el Mesías por el Señor Jesucristo en su segunda venida todos los sistemas corruptos de gobierno se terminarán todas las naciones que rechazaron el evangelio serán juzgadas y condenadas para siempre de manera que no habrá un sistema democrático donde hayan votaciones cada 50 años para cambiar al rey no en una teocracia no es así en una teocracia gobierna el monarca gobierna el rey y el rey es Jesucristo el rey de reyes vamos a confirmar esta enseñanza en el libro del profeta Isaías capítulo 42 recuerden que cuando leemos a los profetas mayores y menores debemos tener mucho cuidado porque hay algunos pasajes que hablan de los acontecimientos que ocurrieron en la época de ellos pero hay otros acontecimientos que están viendo hacia el futuro hacia el reino milenial del Señor Jesucristo vamos a leer Isaías 41 del 1 al 7 dice así he aquí mi siervo quien está hablando el Señor Dios he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu subraya la siguiente frase él traerá justicia a las naciones pregunta trajo el Señor Jesucristo justicia política social económica a las naciones cuando vino por primera vez no nos dio la posibilidad de ser justificados delante de Dios pero la injusticia sigue en este mundo cuando se cumplirá el verso 1 cuando Cristo regrese verso 2 no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia la caña cascada o el pábilo que humeare representa a los más vulnerables a los más pobres aquellos que están enfermos aquellos que están en la miseria Él no va a quebrar la vida de ellos no va a pagar sus vidas al contrario por medio de la verdad traerá justicia Cristo gobernará por medio de la verdad en el milenio hermanos en otras palabras aplicará la palabra de Dios los principios bíblicos en su gobierno verso 4 no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley en el gobierno milenial el Señor Jesús no se va a cansar no va a abdicar como ciertos reyes europeos lo hicieron en los siglos pasados no Jesús no se va a cansar no se va a agotar no va a envejecer sino que el Señor va a establecer justicia en todos los rincones de la tierra verso 5 así dice Jehová Dios creador de los cielos y el que los despliega el que extiende la tierra y sus productos y el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan yo Jehová te he llamado en justicia te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones aquí el padre está prometiéndole al hijo que lo sostendrá que lo guardará que lo pondrá por pacto al pueblo por luz a las naciones verso 7 para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas de manera que en este pasaje se promete que el Mesías escogido de Dios será puesto por su padre traerá justicia a las naciones que gobernará con verdad que establecerá un reino de misericordia ahora en el verso 7 surge una pregunta interesante habrán ciegos en el milenio habrán cárceles en el milenio habrán personas que están en prisión o en tinieblas no está hablando de prisiones físicas literales sino que está hablando de prisiones espirituales en el milenio todos tendrán la oportunidad de conocer al Mesías aunque algunos muy pocos lo rechazarán un pasaje precioso Isaías 42 del 1 al 7 muy revelador y que nos muestra cómo será el gobierno de Cristo aquí en la tierra vamos a otro pasaje también muy muy revelador e ilustrativo de esta verdad acompáñenme al libro del profeta Daniel 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 capítulo 7 versículo 13 y 14 dice así el profeta Daniel que estaba cautivo en Babilonia escribe esta palabra inspirada miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él Daniel tiene una visión en la noche donde ve al hijo del hombre quien es el hijo de hombre el Mesías Jesús que se acerca hasta el anciano de días quien es el anciano de días simbólicamente está representando a Dios el Padre el Eterno versículo 14 el hijo se acerca entonces al anciano y dice y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido el Padre entonces es quien le entrega el dominio la gloria y el reino al hijo de manera que todos los pueblos naciones y lenguas servirán al hijo la gloria será para el hijo para Jesús para el Mesías pregunta hermanos ocurrió esta profecía se cumplió esta profecía en la primera venida de Cristo no se cumplió no todos los pueblos ni naciones ni lenguas en su totalidad sirven a Cristo de manera que esta profecía está esperando su cumplimiento futuro cuando el Señor regrese y gobierna en esta tierra nos emociona mucho a mí en lo particular estos pasajes me llenan de esperanza de alegría de deseos de adorar a Dios te adoramos Señor porque tu palabra es fiel y estas profecías se cumplirán ya muy pronto probablemente somos la última generación de creyentes hermanos todo esto se va a terminar pronto nuestros sistemas corruptos falibles nuestros sistemas de educación en donde ya se ha torcido completamente la moral y se les quiere enseñar a nuestros niños que decidan si son niños o niñas la ideología de género la corrupción todo esto está terminando con el planeta y con la sociedad humana tal como la Biblia lo anuncia estamos en decadencia las democracias el socialismo están en decadencia nuestros grandiosos imperios económicos Wall Street las casas de bolsa todo eso se va a podrir y vendrá Cristo a establecer su reino de justicia vamos a estudiar una tercera pregunta y esta tercera pregunta es la siguiente quien será el príncipe regente durante el reino milenial de Cristo quien será el primer ministro el asistente del rey y la Biblia enseña sorprendentemente que el primer ministro el príncipe regente será el rey David el profeta Ezequiel escribió acerca de que en el futuro reino milenial en la tierra Dios levantaría un príncipe como regente del gobierno encabezado por el rey que es el Mesías y este regente sin lugar a dudas es el rey David acompáñenme por favor al libro del profeta Ezequiel Ezequiel capítulo 34 Ezequiel capítulo 34 versículo 22 al 24 vamos a ver que dice aquí Ezequiel 34 versículo 22 está hablando el Señor vean el verso 20 dice por tanto así les dice Jehová el Señor etcétera está hablando el Señor verso 22 dice el Señor yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja si ustedes leen el contexto se van a dar cuenta que habían pastores perversos pastores malvados que gobernaron sobre la nación de Israel que no les interesaba adorar a Dios que no les interesaba predicar la palabra de Dios lo único que les interesaba era el dinero de las ovejas molestar a las ovejas por lo tanto aquí el Señor le promete a su preciosa nación de Israel que eso ya no ocurrirá más ya nunca más habrán pastores falsos versículo 24 perdón versículo 23 ese aquí el 34 23 dice y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará subraya a mi siervo David él las apacentará y él les dará les será perdón por pastor y yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos yo Jehová he hablado maravillosa palabra otra vez el verso 23 porque nos emocionamos levantaré sobre ellas las ovejas de Israel a un pastor y él las apacentará ¿quién será este pastor? ¿el Mesías? no a mi siervo David él las apacentará y él le será por pastor como príncipe en medio de ellos dice el verso 24 yo Jehová he hablado yo Jehová le seré por Dios en otras palabras Jehová en la carne que es el Mesías Jesucristo es Jehová en la carne él es el rey de reyes él es el Dios pero el príncipe el pastor sobre la nación de Israel será el rey David pregunto hermanos a mí me gusta mucho hacer preguntas así que yo les pregunto a ustedes ¿cómo es posible que el profeta Ezequiel en el capítulo 34 viera a David como un príncipe regente si David ya se había muerto 400 años atrás antes que el profeta escribiera estas palabras parece un absurdo ¿no es verdad? ¿cómo Ezequiel está profetizando que David será el príncipe regente sobre la nación de Israel y será un pastor justo etcétera etcétera si David ya había muerto y la respuesta es muy sencilla la respuesta es que el rey David volverá al planeta tierra después después de que él junto con la nación de Israel hayan resucitado al inicio del reino milenial en los primeros momentos del reino milenial la nación de Israel resucitará de los muertos y David pertenece a la nación de Israel y el profeta Daniel junto con el profeta Isaías y todos los que duermen del polvo de la tierra serán despertados dice Daniel 12 2 unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua la nación de Israel entonces resucitará de los muertos cuando inicia el reino milenial y con ella el rey David volverá a pisar el planeta tierra y será el príncipe el regente el primer ministro por decirlo así del rey el señor jesucristo recordemos que David será sólo un príncipe y pastor en el reino de los mil años pero estará sujeto al príncipe de los pastores al mesías vamos a ver otro pasaje también en el libro del profeta Ezequiel acompáñame adelanta tres capítulos Ezequiel capítulo treinta y siete por favor Ezequiel treinta y siete veinticuatro y veinticinco este tema es maravilloso dice así Ezequiel treinta y siete veinticuatro y veinticinco está hablando una vez más el señor vean el verso quince el verso quince vino a mi palabra de Jehová diciendo está hablando Dios ahora verso veinticuatro dice mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob en la cual habitaron vuestros padres en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre subraya lo que sigue y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre príncipe aquí a David se le llama rey pastor y príncipe aunque sabemos que el rey de reyes es Cristo el pastor de pastores es Cristo ahora algunos cuestionan estos pasajes de Ezequiel de Ezequiel 34 y Ezequiel 37 y alegan que estos pasajes se refieren a Cristo no a David no al rey David y dicen bueno David es un símbolo es un tipo del señor Jesucristo entonces no debes interpretar que David será corregente que David será príncipe que David estará en el gobierno con Cristo porque Cristo es el cumplimiento de David David solamente apunta a Cristo no es que físicamente David vaya a resucitar sin embargo estos argumentos son equivocados ¿por qué razón? porque al señor Jesucristo jamás en las escrituras se le llama David pon atención al señor Jesucristo se le llama el renuevo de David Jeremías 23 5 se le llama el hijo de David y el linaje de David en Juan 7 versículo 42 se le llama la raíz de David en Apocalipsis 5 5 pero nunca se le da el nombre propio de David a Jesús entonces las ilustraciones la parte simbólica que se cumple en Cristo lo vemos en estos títulos en estos títulos perdón el renuevo de David el hijo de David el linaje de David la raíz de David pero nunca a Jesús se le asigna el nombre propio de David entonces si vamos a usar los principios bíblicos de interpretación correcto el método literal histórico gramático entonces llegamos a la conclusión de que David el David histórico el que tocaba el arpa el que echaba fuera los demonios de Saúl cuando tocaba el arpa será el regente mediante su resurrección en la segunda venida de Cristo para ser el corregente de la nación de Israel David será el príncipe corregente debido a que él tuvo un corazón conforme al corazón de Dios debido a que tuvo una fe arrepentida debido a que fue probado su amor a Dios y fue hallado aprobado David será designado regente sobre Israel o corregente y reinará en la tierra como príncipe ministrando bajo la autoridad de Jesucristo el Rey de Reyes cuáles serán las actividades del Rey David en el milenio bueno pues preguntémonos cuáles eran sus actividades cuando estuvo aquí en la tierra dirigir la adoración a Dios el canto a Dios los sacrificios conmemorativos que habrá en el templo milenial de Jerusalén porque ya no habrá necesidad de sacrificios para expiación del pecado eso ya lo hizo Jesús en la cruz pero si habrán ciertos sacrificios conmemorativos hermanos no ha existido sobre la faz de la tierra ningún adorador músico ejecutante compositor musical como David así que nadie más ni siquiera el director de alabanza o músico más prodigioso que se haya producido en la iglesia cristiana podría dirigir la adoración a Dios como lo hará el Rey David maravilloso estudio vamos a dejar para la próxima semana las próximas preguntas las siguientes preguntas cuáles serán los gobernadores asignados en la tierra que estarán colaborando con David en el nivel inmediato inferior de gobierno y de autoridad cuáles serán las autoridades menores y locales que establecerán el reino milenial en todas las localidades del planeta tierra durante el reino milenial de Cristo cómo se establecerán jueces una vez más y veremos algunas características del gobierno del Mesías en el milenio vamos a orar señor gracias por tu bendita palabra estamos en un tiempo difícil señor de enfermedades de problemas de angustias de guerras de pestes de abortos ten misericordia de esta humanidad putrefacta señor y salva a tus escogidos salva a aquellos que tú has llamado para ser tus hijos esperamos tu reino sabemos que será un reino de amor de gozo donde tú reinarás sobre la tierra con justicia donde el rey David será tu corregente y gobernarás desde la maravillosa ciudad de Jerusalén te amamos te damos la gloria y esperamos verte muy pronto bendice a todos los discípulos de este estudio llénalos de tu paz si alguno no tiene trabajo concédele la bendición de un trabajo para llevar la provisión económica a casa si alguno está enfermo derrama tu sanidad en tu tiempo señor te damos gloria y honra en el nombre de Jesús amén hermanos reciban un saludo desde el estado de México la iglesia vida nueva para el mundo les ama y nos vemos en la próxima clase que Dios te bendiga a ti y a tu bendita familia